Presentamos las noticias del día Encerró una campaña de ensueño con su equipo El Caja Rural de España Durante este 2022, el de Nirgua obtuvo siete primeros lugares Incluyendo competencias en las que corrió representando al combinado criollo Cerramos con cultura Este jueves vuelve el teatro activo de los Jacobo Ramírez con la muestra Inercia La puesta en escena estará a cargo de la Escuela Pro Arte Patricia Torres, Yaracuy al Día